Amo el funk, el estilo con estilo Amo el funk, lo mejor para bailar Amo el funk, sincronizo mis latidos Amo el funk, y mis manos hacen clap Amo el funk, para torpes y hasta el rock Amo el funk, para mucho más que el jazz Amo el funk, que le den a lo demás Amo el funk, funk, funk Amo el funk, de conocer más fresco y seco Amo el funk, porque libero mi cuerpo Amo el funk, y mi mente pone atrás Amo el funk, 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 funk Amo el funk, en la paz del movimiento Amo el funk, en la paz del movimiento Amo el funk, metiendo entre los reflejos Amo el funk, polirítmico diamante Amo el funk, funk, funk Amo el funk, entrenado a la esquina Amo el funk, subsónica sin un soitán Amo el funk, comunicación sensual Amo el funk, funk, funk Amo el funk, en este mundo de mierda Amo el funk, traigo brook inteligencia Amo el funk, amo el funk, porque eso es mi misión Amo el funk, 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 funk Amo el funk, funk, ¿quieres un poco más funky? Si no fuera por los pocos negros de los guetos A mi me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro No habría música Crack the funky beat Pega la oreja, se va fría Y acabarás gritando más música funky blanco de mierda Crack the funky beat El baile es siempre lo primero Por eso yo ponía el énfasis en el 1-2-1-2 Pero luego hoy es el 1-2 ¿Sabes? Como si dices Ese primer golpe es encima Justo encima, como si dijéramos Después del 1-2-3-4 viene el 1 otra vez Y siempre estás encima Y todo eso es encima Y todo eso es encima Y siempre estás encima Gracias por ver el video.